Y hasta la próxima semana, el Ministerio de Finanzas espera ponerse al día con todos los acreedores del Estado. Así lo dio a conocer el titular de la cartera, Fausto Herrera, quien además señaló que existe un retraso de pocas semanas. Vamos bastante bien, nos hemos igualado fuertemente, los proveedores de julio están prácticamente parados y tenemos solamente un retraso de un mes aproximadamente. Que en el tiempo vamos a ir a los tiempos razonables, que es en una semana o dos semanas los tiempos de pago de los acreedores. ¿Cuánto es la deuda aproximadamente de lo que falta? Para los proveedores privados aproximadamente la deuda estaría entre unos 300 a 200 millones de dólares. Entre los dos meses hemos pagado aproximadamente unos 1.600 millones de dólares.